Bueno y nos fuimos a Güemes Tamaulipas, ahora si que agradeciendo a todas las personas que hicieron posible este recorrido, mostrando mi Tamaulipas, muchísimas gracias, les mostramos este bonito municipio que tiene, aparte de mucha historia, tiene muchos recursos naturales, esperemos y disfruten estas tomas por escuelas y caballos, y arre porque nos alcanza. Son honrado y trabajador, sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor, Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. Matamoros 290, Minosa 296, y San Fernando 110, 170 kilómetros. ¿Cómo están amigos? Bueno recuerden contáctanos si quieres tus botas vaqueras, tenemos de todas las pieles, de todas las tallas, de todas las medidas, de todos los estilos, pues aquí ahora si los podrás encontrar por esta página, donde por ahí te ofrecemos la mejor calidad en pieles exóticas. Recuerda hacemos envíos a todo México y Estados Unidos, nuestro lema, nosotros si enviamos, no transeamos. Y recuerda manejamos de los mejores cintos de hilo de plata, ley .925, la mejor calidad en el mercado. Contáctanos, recuerda por aquí podrás, ahora si quiere llevarte la mejor calidad en botas y los mejores precios. Recuerda sigue la página Marilis o por escuelas y caballos. Recuerda, las mejores botas, la mejor calidad, las mejores pieles solo por aquí, contáctanos por inbox, ya sea por whatsapp o por las páginas oficiales. Marilis y escuelas y caballos. En los lomos de un caballo, dos décadas nos respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas. En la feria de San Marcos, su estado representaba. Y arre porque nos alcanzan entre escuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz y puro Capitanes. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre escuelas y caballos. Bueno, ya estamos nuevamente acá por acá, bueno, saludando a toda la gente, esperando que, pues ahora sí que esté de lo mejor, allá en casita, que se cuiden mucho, ahorita también traemos nuestros cubrebocas, lo que es nuestra gel antibacterial, y pues traemos todos los cuidados para andar, así que, haciendo este, como les digo, el tour, que vamos a hacer diferente. Este, ya ven que siempre andamos en eventos, este, por ahí grabando fiestas, bodas, cinceañeras, este, cosas que son un tipo de cabalgatas. Pero en esta ocasión, pues ya saben, por la contingencia no puede pasar nada de eso. Bueno, pues aquí estaremos lo que es, ahora sí en Güemes, Tamaulipas, es el primer lugar que vamos a visitar de muchos lugares que vamos a estar visitando. Esperemos, disfruten los videos, recuerden, ahora sí, cuídense mucho, este, ahora sí que, pues ahora sí, muchas bendiciones para todas las familias, y para toda la gente, tanto aquí en México, como en Estados Unidos, y a otras partes, Salvador, Colombia, por ahí también, está una persona de, 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 de Perú, que también por ahí nos sigue, va mucho. Muchas gracias, Dios me los bendiga mucho. Vamos a aparecer ya nuevamente por ahí en pantalla la gente que también por ahí está en YouTube. Ahí piquele a para que se suscriba, piquele a la campanita, y por ahí para que se active, para que cada que subamos videos, porque vamos a andar en muchos lugares de Tamaulipas, y también para nosotros por allá, parte primeramente de San Luis Potosí. Hoy estamos en Güemes, donde también por ahí, ahora sí, quien ha escuchado la frase, que la noté, ahora también por ahí que dice, árbol que nace torcido, es porque no le puse un palito, o agua que no corre, es porque es charco, el que se va, que no vuelve. Hoy me voy de paso, se fue con aquel empeño, corriendo y haciendo el ato. Gema Cleaning Services El viejo filósofo de Güemes Da con amor el humor, porque amor y humor son ingredientes básicos para hacer a un lado los miedos, y traer una buena salud física, espiritual, emocional, que llene de vitalidad y de sentido del logro de tu existencia. Las cosas más bellas del mundo las puedes ver, incluso tocar, pero debes sentirla. Así es el amor y el humor, cuando lo sientes, te conectas con el universo. Entonces, van más allá de lo transitorio, te encuentras con lo trascendente y relevante que la vida tiene para ti. Y como dijo el filósofo de Güemes, la mejor empresa de la vida es tu familia, los hijos y los nietos son la ganancia. La juventud está preparadísima. Pues bueno, por aquí está lo que es la reseña de Güemes, por ahí dice, ¿verdad? Fundada en el año 1749 por don José de Escandón y Higuera, primer conde de Sierra Gorda, en consideración a don José, perdón, a don Juan Francisco de Güemes. Recuerden por ahí lo que es San Francisco de Asís, pues es aquí la iglesia, es una de las más antiguas del Tamaulipas, que ahorita vamos a echarle una vuelta, y pues aquí estamos. Vamos, recuérdenlo así, Güemes, Tamaulipas, puro Tamaulipas, Dios nos bendiga mucho y arrebo que os alcance. Recordando que Güemes fue la segunda población fundada por José Escandón en la costa del Seno Mexicano. Lubricantes el 13, ubicado en carretera Sotolamarina, altura Viento Huasteco. Especialistas en afinaciones automotrices, cambio de aceite, cambio de bujías, filtro de aire y gasolina. Limpieza de inyectores con sistema presurizado. Cuenta con cambio de aceite de transmisión automática. Cambio de aceite de transmisión estándar. Engrasado. Cambio de aceite para diferencial. Y en la compra de aceite y filtro para motor, la mano de obra es gratis. Y aceite en tambo, Mexdum y Janser. Recuerda teléfono, 834-248-7507 y 834-248-7427. Recuerda, sigue la página, Lubricantes el 13. Dicen por allá en la playa, los hombres de Tamaulipas, siempre mueren en la raya. Para barrote, este que barrote. Aquí hay carretería, la carretería y la ofrecería también acá está. Los negocios aquí también, oye, aquí sí hay de este negocio también. No es patrocinador, pero bueno. Vamos a ir rumbo a la iglesia de Güemes, como les decía, una de las más antiguas de Tamaulipas. Aquí está la presidencia municipal de Güemes. Y acá vamos a darle, acá, acá, a ver. La plaza. Aquí está la plaza de Güemes. Y aquí, ahora sí que está la iglesia de Güemes de Tamaulipas. Mira, ahorita igual, tal vez no podamos esperar. Pero aquí está la iglesia de Güemes de Tamaulipas. Ahí está. Y aquí seguimos, aquí estamos, aquí andamos por la plaza. Y una de sus principales joyas históricas es la iglesia de San Francisco, bajo cuya vocación al señor Escandón fundó la villa el primero de enero de 1749. El nombre fue adoptado en honor al virrey de la nueva España, don Francisco de Güemes y orcasitas, conde de Revillajejedo. Bueno, pues recordad, aquí estamos, ahora sí que es el cubrebocas para que me escuchen, no me voy a escuchar. Aquí estamos en el que es el cubrebocas de Güemes de Tamaulipas, recuerden que fue fundada en el año de 1749. Y pues que no recuerda esas fiestas zonas que se hacen, cada año tras año, cada año nuevo. Aquí se festeja, ya hemos venido varias veces. Ya vamos a recordar un poquitito también de los eventos de las cabalgatas, de lo que ha sido lo que es este, bailes, este, jaripeos. Pues ahora sí que se han puesto bonitas las fiestas por acá. Y toda esta plaza se pone llena de puestos y llena de gente. Todo eso lo que es esa área de ahí, miren nomás, hasta acá, hasta atrás, todo lleno para bailar. La vez pasada por ahí estuvimos ahí grabando a los líricos, de lo que creo que era el año que vino. Paso también, estuvieron por aquí los grupos de Luis y Julián Junior. Y pues bueno, los que nunca pueden faltar, pues ya saben, los que son aquí, de los Quintana y los hermanos Gómez. Y pues bueno, vamos a escuchar también ahí, los que no conocen parte de su música, pues bueno, ahí vamos con una canción de los Quintana. Los Quintana, son los Quintana. Bueno, como les iba diciendo, aquí estamos en esta guión. La juventud está preparadísima. Y también, porque hemos disfrutado también de esa música de los hermanos Gómez, de Igueme, está muy lindo. Bueno, pues bueno, ahorita ya nos vamos a ir lo que es al río. Esperemos, ya hay una trampa también, a ver este, que por ahí quiero, al parecer le vamos a echar unas carnadas que esperemos que funcionen. Este, vamos, ahora sí que para hacer estas tomas, para la gente que es de Güemes y que no estén Güemes, o la gente de otros lugares, pues lo representativo de Güemes, como les decía, es la tilapia y el langostino, o la camaya, como yo también le digo, la camaya de río, ¿verdad? Vamos a ver cómo nos va, vamos a ver qué sacamos, vamos a grabar este video especialmente para toda la gente que está por ahí en casita disfrutando. Recuerden, cuídense, usen cubrebocas, gel antibacterial y ahora sí que, pues también la sana distancia. Ahorita nosotros andamos aquí, como que ahí también nos van a ver que andamos un poquito separados y todo, pero, pues bueno, es parte de, este, para que, bueno, ahora sí que cuidarnos también por acá. Y aquí estamos, desde el kiosco Güemes, Tamaulipas, Dios me lo bendiga mucho y a rebusos de cáncer. ¿Cómo están, raza? Bienvenidos a Hotel Quinta San Jorge en Tula, Tamaulipas. Un lugar donde se la van a pasar de lujo. Estamos ubicados aquí del Seguro Social en Tula, Tamaulipas, 30 metros, ahí está el anuncio, se meten. Es una propiedad tipo hacienda, estacionas tu carro en frente de tu cuarto. Tenemos palapas, asadores, salón de eventos para 500 personas. Aquí pueden hacer su pachanga, 15 años, boda, reunión familiar. Aquí mismo se quedan hospedados y van a disfrutar de lujo, ¿sí? Tenemos forma de pago, tarjeta de crédito. Así, si no es quincena, vénganse después, ven cómo le hacen. No pasa nada, aquí los precios son súper accesibles. Arrancamos desde 480, la habitación, y está todo comodísimo. Un estacionamiento para que quepan camiones y vean la excursión. Aquí cabe el camión, no tienen que dejarlo a X cuadras. Vengan a disfrutar de Hotel Quinta San Jorge, está súper bien. En Facebook estamos como Hotel Quinta San Jorge, ahí les encargo su like. Ahí van a ver, subimos diferente información de Tula, además de lo que estamos avanzando aquí en el hotel. Y los teléfonos 832-326-0699. Los esperamos, Tula, Tamaulipas, Hotel Quinta San Jorge. Nos vemos raza. Tula, 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 Tula. Yendo de Tula, 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 Tula. Me encontré con un ranchero. La tienda ya venía, tiene años, es la tienda que está ahí en el Tiena. vamos a cruzar ahorita el río que esta por aqui tambien vamos a cruzarlo, ya veo las tomas ahi muy bonito el kiosco muy buenos lugares ahi saludo a los hermanos quintana y a los como se llama hermanos homens son unas agrupaciones fuertes aqui de ciudad directivo de Güemes, Tamaulipas ya una trascendencia pura familia, de hecho son familiares ahi son dos familias que se hicieron muy famosas quien no ha ido al baile con los hermanos homens, quien no ha ido al baile con los quintana, con todo el mundo ahi y bueno aqui vamos por el puente de Güemes, que es este puente que es aqui vamos en la perrona en la negra, aqui viene siendo parte del rio corona es el puente que esta aqui de Güemes Tamaulipas que es este? y bueno, buenos días saludos a la gente de Güemes Tamaulipas desde el puente, vamos aca con el primo Armando que este es este ahi tiene toda el arsenal para ver que es lo que vamos a hacer aqui tambien hay agua potable, hay stories Pues aquí estamos, Güemes, Tamaulipas Y a re porque nos alcanzan Compartan los videos Recuerden, compartan los videos El filósofo de Güemes Ah, no, ah, Chuy Ahí, ahora sí que al ratito platicamos Para que ahí lo conozcan, para que sepan quién es Pero aquí nos pasamos Aquí viene Juanito también con su cubrebocas Monta el de este referente Miren lo que está, que ellos trajemos aquí Aquí trajemos todo ¿Cómo estamos amigos Espuelas y Caballos? Pues ya estamos acá, ya estamos en Güemes, Tamaulipas Por ahí les decía, ahorita el filósofo de Güemes, por ahí está Es mi compadre Chuy, que bueno ya va a andar En estos eventos Ahí acompañando Espuelas y Caballos También ya ser parte de Espuelas y Caballos Ahí al rato vamos a platicar con él, o ahí por el camino Ahí que platiquemos las anécdotas Que ahí los méndigos me pusieron Con la chancla veloz cuando Cuando jugaba ahí, jugábamos fútbol Ay pero que idiota Y este y bueno Pues aquí estamos en Güemes, ya ahorita les decía Vamos a ir aquí al río Corona Vamos este ahora sí que a tratar de Pues sacar algo clásico de aquí Y como decían, a ver Vamos en una hora mejor que pueda que sí, pueda que no Pero bueno, vamos a presumir de la suerte Si es que nos va bien Y aquí estamos, bueno ya llevábamos ahí Estamos aquí con mi comparito, ¿cómo estás compadre? Eddy, Eddy López Eddy López, y por allá están Porque estamos en la, ahora sí que hay poquito reteros todos Acá, acá El primo ahí, este, bueno A ver, es mi sobrino, es que nos hicimos primos para no verme tan viejo Este, el primo ahí, este Armandín Le digo yo, pero se llama Toño Este, y bueno pues son aquí, este De Güemes, Tamaulipas Y pues aquí mi compadre, ¿cómo decís? Perdón, Eddy, Eddy, llevaba aquí unas Yo estas las había visto yo Uh, hace un chingo Ya hace muchos años Que traen, ahora sí que viene siendo lo que es La, trae una puntilla Y en la puntilla, si pueden ver Por aquí trae este, lo que es Para que se, cuando se agancha, pues puede ser pescado A camalla, lo que sea, ¿verdad? Este, se, se, ahí se, con la puntilla se agancha Y pues bueno, este, yo les decía De un palo de escoba Y próximamente Puro corridazo bueno Con mi compadito Lupillo Quintanilla Y su grupo Perla Azul Desde allá de lo que es el ejido San Rafael de los Castro Ahí desde Mante, Tamaulipas Próximamente, no te lo pierdas Los estrenos Y el grupo masivo desde el rancho Próximamente, no te pierdas los estrenos Como quien dice, ¿verdad? Y aquí se le pone, se le pone lo que es el tipo De, de como resortera Y ahora sí, como, la más lo que es Si quieres, para no jalarle ahí Por, por, por la seguridad Que ahorita estamos aquí, la más se mete ahí La mano, se agarra así, se jala hasta acá Ya cuando se gancha Se suelta Y eso es lo que, eso es lo que vamos a A enseñarles allá Para que lo vean así Y tira el, el, el zarpunazo por ahí Y bueno, este, de repente también usan visores ¿Si van a usar visor? Si Ah, pues ahí trae el visor ya ¿Qué es lo que, qué es lo que trae mi compadre de ahí en la mochila? Que está bien negra, bien bonita Y se va a ensuciar todo allá Son dos visores, mira A ver si, a ver si me meto en los ralitos chapoteadero Para ver que saco Y allá mi compadre Y también puede llevar unos sedales o no, compadre Sí En pedales, a ver Al estilo rancho me imagino Al estilo acá de, de, de Aquí, no, no Siempre mi papá dice Aquí el que va a pescar Los buenos pescadores no son de caña Son de, son de, de sedal De sedal, mira No lo sé, tú dime Aquí están Ahora sí con el jugo, con la coca y todo Ahí están los sedales Se enreda ahí Y se avienta, ¿verdad? Eso no me lo esperaba Ahora sí a ver que le recuerda por allá a todos los paisanos Porque pues nada más en el río de Güemes En muchos ríos de muchas partes Quien no pescaba así Y este, pues yo digo mucha gente O sea, como dicen Pues no, no hayan tantos de, de caña a caña De repente pues ahorita ya es más fácil sacar o comprar una caña Ya es más facilidades y todo Pero antes no era puro sedal, puro sedal Y pues bueno, ya nos vamos ahorita al río Ahora sí a ver que es lo que pescamos Y acá por acá también viene el tremendo Juanito Y acá Dios nos los bendiga mucho Y arre por los alcanzan Y recuerden aquí en Abarrotes, ¿qué compadre? Cepeda Cepeda, aquí Abarrotes Cepeda Aquí ahora sí, brincando el puente, viniendo de... 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 pasando la presidencia Por aquí también encuentran de todo Ahí tienes de todo, ¿verdad? Todo, todo Está bien surtido, compadre Todo, Abarrotes, cerveza, este... también vendemos carnes, pollos, salchichas para asad Y, compadre, si de repente yo ando por acá y viene una carneta y de repente me alboroto para pescar Ustedes, ¿qué venden aquí también, compadre? Pues también hay unos sedales, vendemos carretitos de sedales y algunos anzuelos Este... lo normal, pues... Lo clásico Y ahorita vamos a decirles también como... con el pollo, ¿verdad? Con el puerito del pollo también, vamos a ver si podemos sacar algo Entonces aquí con ellos, aquí en Abarrotes Se encuentra Abarrotes Cepeda Cepeda, Cepeda, en Abarrotes Cepeda Aquí encuentra lo que es también así, lo que es, pues ahora sí, algo para pescar Si en dado caso vino aquí Ah, yo quería pescar, no tengo nada, vengase para acá Contáctelo Y, este, ahorita vamos a pasar unas fotos Vamos a pasar, este, más o menos Ustedes, lo que viene siendo la dirección, ¿qué es? Es, pues entrando a la carretera, aquí, al municipio Este, se va... siguen todo derecho, pasando Presidencia Pasan un puente a mano derecha El puente, ¿dónde está? ¿Undese de agua o qué es lo que está? Sí, unas purificadoras de agua Unas purificadoras de agua, voltea lo que es a mano derecha Y aquí encuentra lo que es, este, por así Abarrotes Cepeda Y, pues ahí para los sedales y todo, pues ahí está, ya saben Y todo lo que va a llevar para lo que es el río Clínica Veterinaria Pavón Te ofrece servicios a pequeñas especies Consultas Hospitalización Estética canina y felina Vacunas Desparasitación Baños Hemogramas Ubicada en el 27 de Rezabal Número 1097 esquina Colonia Lázaro Cárdenas Calidad garantizada Y atendidos por su propietario Médico Veterinario Eleuterio Pavón Clínica Veterinaria Pavón Pues Dios me lo bendiga mucho Y arrr, porque se alcanzan Allá el primo está bien serio, dice que le da avervenza Jajajaja ¿Está bien? ¿Vámonos? Ahí no puede faltar el disco, mira Y por si no pescamos nada Pues ahí va también, este, ahora sí que lo que es el pollo Un pollo por si no, no pescamos nada compadre yo siempre digo siempre que salgo este al pasar fuimos a la playa y que vamos a comer lo que pesquemos y gracias nos fue bien esperemos también hoy comer bastante camarones que vienen siendo los langostinos o este acamayas o a ver que usapos o a ver que chingas comer si bueno quien tiene hambre vamos a echarle la lucha a ver que sale a ver que sacamos ya está comprito pues vamonos a ver vamos a la aventura ahora si viene lo chido Juanito que vas a pescar tu? mañas o que? no sé lo que salga lo que salga me frega van a ver si se ayerta a ver que sale oye bueno pero ya llevamos lo que es ahí las anzuelos y todo pero que la carnada que vamos a utilizar compadre a ver si sacamos lombrices pues allá sacamos lombrices o si o si no no vea ya nos exhibiste o si no chapulines va a ver que chingas la idea era grabar este ahora si con con lo que es este los arpones verdad y a ver si a ver si sale al arpones al fin te atrapé esponja los sombreros bien portados los mexicanos por allá ahora si que están en eeuu muchos saludos dios nos bendiga mucho y aqui andamos en el municipio de huemes tamolipas como les dije por ahi este ahora si que este muy contento de andar nuevamente en la aventura como empezamos me siento algo parecido así pero pero bueno esperemos disfruten estos videos que los hacemos ahora si que para que ustedes también allá en casita los disfruten y nos dejan parte de lo que es nuestros municipios aquí en tamolipas bueno aquí estamos muchas gracias a todos los patrocinadores de todas las personas familias que hicieron posible que hicieramos estos recorridos muchas gracias muchas gracias a todos bendiga y arre porque nos alcanza saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz arre porque nos alcanzan nos sin embargo os dejan parte amistad ac CBN no nos Gracias por ver el video.